Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet, y estoy aquí para demostraros que la comida saludable puede estar igual o más buena que la no tan saludable, y además es súper fácil de preparar. Y hoy lo haremos preparando mermeladas caseras. Son unas mermeladas que solo vamos a utilizar para prepararlas fruta. Nada más que fruta. No hace falta endulzar ni con un edulcorante, ni con azúcar, ni mucho menos, ni con miel, nada de eso. Simplemente vamos a utilizar fruta, que la vamos a cocinar, luego la vamos a triturar, y ya lo tenemos. Así que nada, no me rollo más y vamos con la receta. Comenzamos preparando mermelada de arándanos. Para esta mermelada vamos a utilizar los arándanos congelados. Y añadimos 300 gramos de arándanos, 100 gramos de dátiles, y luego unos 80 gramos de agua. Mezclamos todo y cocinamos. Cocinaremos a fuego medio. Al estar congelados van a tardar un poco en coger temperatura. A los 5 o 6 minutos tendrá este aspecto, que ya se están cocinando perfectamente. Y ahora cuando reduzca un poco, lo veamos de esta forma, que al pasar la cuchara, veamos el fondo del cazo, ya podemos retirar. Pasamos toda la mezcla a un vaso y trituramos bien hasta conseguir una textura de mermelada. Y una vez lo tenemos, lo pasaremos al recipiente donde vayamos a conservar y refrigeramos. Y mirad, esta es la textura que buscamos. Que parece una mermelada de las de toda la vida, sin necesidad de añadir ningún espesante ni ningún azúcar. Y ahora vamos a preparar la de frambuesas, que esta vez utilizaremos frambuesas frescas. Para ello, a un cazo, añadimos 300 gramos de frambuesas, 100 gramos de dátiles y un poco de agua. Esta vez, veremos que comienza a cocinarse mucho antes, al no estar las frambuesas congeladas. Cocinaremos unos minutos, hasta que reduzca un poco el líquido. Añadir el agua es importante porque de esta forma evitamos que se nos pegue al fondo y comience a cocinar. Y como antes, una vez veamos el fondo del cazo al pasar la cuchara, ya lo tenemos listo. Ahora pasamos a un vaso y trituramos de igual forma que hemos hecho antes. Y una vez tengamos una textura uniforme, ya tendremos lista nuestra mermelada de frambuesas. Ahora, solo tenemos que pasar al recipiente donde queramos conservarla, introducirla ahí y reservar en la nevera. Y ya tendríamos listas nuestras mermeladas, que como veis quedan geniales y también podríamos prepararlas con cualquier fruta. Y como veis, no puede ser más fácil de preparar esta mermelada. Así que nada, me encantará que la preparéis en casa y que me contéis como la habéis utilizado y por supuesto si os ha gustado. Nada, yo os dejo aquí abajo el link para que compréis si os apetece mi libro, donde podréis encontrar un montón de recetas deliciosas y súper fáciles de preparar. Y nada, yo me despido, hasta la próxima receta. ¡Hasta luego!